Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con mi cita y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con mi cita y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Y ya estáis de calor Volviendo tu expresión, vuelvo a desear Me puedo estimular con música y alcohol, pero me siento más. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Y esas noches de calor, llenas de ansiedad, cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Aquí estamos